Estas imágenes fueron difundidas por el Departamento de Defensa de Estados Unidos y muestran el momento mismo de lanzamiento de misiles guiados desde el Mar Arábigo que terminaron destruyendo sitios claves en Siria. Así fue como quedó el Centro de Investigación Científica de Damasco, en donde se afirma que el gobierno sirio realizaba estudios y experimentos para perfeccionar su programa de armas químicas. Estas fotografías tomadas por satélites muestran el antes y el después de ese centro, llamado Barzá, que fue el blanco principal de esta operación. Sin embargo, uno de los jefes que trabajan en este edificio dice que solamente las ventanas y los balcones fueron destruidos. Obviamente, ellos llevan días que han abandonado esos edificios, lo que se asegura que no iba a haber bajas. El edificio fue totalmente decimado. Es más, son tres edificios en esa localidad que fueron totalmente destruidos. Pero mientras Occidente celebra los resultados de esta misión, un ex soldado sirio que desertó del programa de armas químicas en un video asegura que es imposible eliminar este sistema de envenenamiento masivo en una hora. Porque según sus palabras, Bashar al-Assad ha distribuido el arsenal de químicos geográficamente en todo el territorio y sostiene que el régimen podría seguir produciéndolo sin ningún problema. Le debe dar algún alivio a Bashar al-Assad que en el momento donde la opinión mundial le era otra vez desfavorable, donde se logró una coalición militar fuertísima, no atentaron contra la estabilidad del gobierno de él y en ese sentido debe darle algo de paz. Y hablando de paz, esta es la tranquilidad con la que los sirios viven después del bombardeo. Nos han bombardeado cientos de veces, no nos importa, dice este hombre en Damasco, mientras que otros juegan sin mayores contratiempos. Fuerzas militares rusas aseguran que la defensa antiaérea de Siria dio alcance a 71 de los 103 misiles lanzados en la operación. Y es que el anillo de acero de apoyo ruso está distribuido en todo el territorio. El Pentágono dice que esta versión es falsa. Argumentan que los 40 misiles disparados desde suelo sirio fueron al aire, no interceptaron nada y cayeron sin sabe dónde. Hasta el momento solamente se han reportado tres personas heridas en Siria debido a los bombardeos. Los equipos élites de Estados Unidos, Reino Unido y Francia llegaron a sus respectivas bases sin ningún problema. Inspectores de las Naciones Unidas ya llegaron a Damasco para comenzar a recoger evidencia y el gobierno sirio ha dicho que va a cooperar con ellos.